Música Mi nombre es María de Lourdes Zapata Soy artista plástico, vivo aquí en San Fernando, Estado Apure Yo aprendí el arte a partir de los 6 años en adelante Todo papelito que recogía por ahí yo pintaba Sentí esa inclinación hacia el arte Llegué a la escuela de arte plástica, tenía yo 18 años Cuando llegué aquí a esta escuela, estudié 4 años Soy egresada acá de esta institución Actualmente estoy trabajando aquí en la escuela de arte plástica Para hacer mi obra voy directo al soporte Mi primer cuadro fue figurativo Hoy en día estoy trabajando con la naturaleza Realizo mi boceto a grafito y luego lo traslado al lienzo Los materiales son óleo, linaza, pinceles Nunca he tenido la experiencia de trabajar con acrílico Actualmente estoy enseñando a niños Pintura, dibujo, cerámica y trabajo manuales De 9 años a 12 años El arte para mí es algo maravilloso, muy importante Porque uno se estresa, sueña El arte me hace feliz Es algo infinito para mí Corazón venezolano